Si te pregunta por un tema del bolígrafo, ella dice suénala, 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 dale duro hasta el piso, baila con la K, suénala, suénala. Dale, esto es pa' que la nena se envale, me piden que la azote to'a la noche, quieren que le caliente los metales, huyeh, huyeh. Dale, esto es pa' que la nena se envale, me piden que la azote to'a la noche, quieren que le caliente los metales, huyeh, huyeh. Siempre supe que entre nosotros iba a suceder algo. Hey, me embriagó su fragancia, la tentación no respetó la violencia, yo le dije, mami, de ti tengo ansia, ahora mi cintura me lleva a la resonancia, ok. Quieren que la güey y la cantiguen que le de con el cinco, quieren que la azote to'a la noche, quieren que le paliente los metales, huyeh, huyeh. Dale, esto es pa' que la nena se envale, me piden que la azote to'a la noche, quieren que le caliente los metales, huyeh, huyeh. Si me en día de acción, desgracia, me la llevo porque ella practica gimnasia, suéltate el pelo, tú, la rodilla, esto es pa' que te pare de la silla. Tu guarda tiene un pato con el viento, así de aquí nos fuimos hasta abajo con tento. A mí tengo más que sentir bien, ven y puesta pa' to'a, lo tuyo es pariseo y rompe. Te veo con el cuerpo por aquí, ni con la mente por allá, ni lo mismo baila con el liso, que eso rea con la calle. Un ratico tú, y un ratico yo, tú baila con ella y yo le enjalo el pelo. Un ratico yo, y un ratico tú, no podemos perderla que ella es un caramelo. Un ratico tú, y un ratico yo, quiere complacer, me no sabe lo que quiero. Un ratico yo, y un ratico orero, flores pa' la hija de jardinero. Lo tuyo no es fácil bailar, tienes una fragancia en la piel que engancha. Un ratico tú, y un ratico yo, tú baila con ella y yo le enjalo el pelo. Un ratico yo, y un ratico tú, no podemos perderla que ella es un caramelo. Un ratico tú, y un ratico yo, quiere complacer, me no sabe lo que quiero. Un ratico yo, y un ratico orero, flores pa' la hija de jardinero. Un ratico yo, sencillo, así de fácil. Tú sabes que este estilo de música no lo inventamos nosotros. El líder de la sangre nueva, yo soy la K. La K, bolígrafo, no hay más na'. Casanova, me hice casual, me he hecho revolución. No doubt, no doubt. What's up? El tipo video diciendo what's up? Aquí tiene que rapear.